Ya van más de tres botellas de los hechos, a ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti Me encuentro en los brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo se dibujan las nubes Sé que fallé pero perdóname ¿Por qué no voy pa' olvidarme de usted? Báilalo con el llave Mi menos bebo por ti queriendo beber contigo Pensando sin ti es como yo vivo Intentándote olvidar otra vez me sale mal Si esta noche bebiendo a mi me da fuerza mal Que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me vuelco amiga del vino y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti Me encuentro en los brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo se dibujan las nubes Sé que soy legal pero perdóname ¿Por qué no doy pa' olvidarme de usted? No preguntes por mi vida No olvidas si lo tengo desde que te fuiste Tenía tanto quedarte y decidiste irte Solo por un error El error que se nos da De lunes a lunes De lunes a lunes ¿Qué?